Ah, vale, Mario. Y para finalizar, ¿cuál es tu hobby favorito? Mi hobby. Tal vez el hobby ahorita número uno desde hace cinco años es estar con mis hijas, porque tengo una que tiene ya casi cinco y otra que tiene nueve meses, entonces ese es mi hobby, mi pasión, mi vocación ahorita. Cuando no estoy haciendo conciertos, canciones, estoy ahí, en mi casa. Sí. Gracias.